La locutora deportiva italiana Direta Leota, quien actualmente tiene una historia de amor con el famoso actor Jan Yaman, compartió imágenes junto con un corazón en su cuenta de redes sociales, donde la vemos disfrutando de diferentes momentos con su nuevo amor. El actor turco Jan Yaman ha viajado muy frecuente a Italia en estos últimos meses debido a varios proyectos que tiene en este país, en especial, uno dirigido por Fersan Ospetek, pero parece que además de nuevos horizontes en su vida laboral ha encontrado una historia de amor junto a la locutora deportiva Direta. La prensa italiana asegura que este amor es ficticio, que lo que busca es hacer brillar al actor en el país, antes de que inicie la nueva serie italiana que protagonizará. Pero entendemos que Jan es un excelente actor, y tiene muchos seguidores en Italia por lo que no necesita de una relación ficticia para hacer de su nuevo proyecto un éxito. Aunque al inicio ni se confirmó, ni se negó esta relación, podemos asegurar que luego de la publicación de estas fotos fue confirmada, al acompañar con un emoji de corazón la imagen. Recordemos que hace más o menos tres semanas, la revista italiana Ki publicó las fotos de la pareja teniendo momentos románticos a solas en un local cuando fueron atrapados por el lente de varios paparazzi, quienes además aseguraron que esta pareja de enamorados compartieron el mismo hotel en uno de los viajes de Jan y Aman a Italia. Ahora con estas fotografías publicadas no queda duda que nuestro galán de telenovelas, está viviendo su propia historia de amor. La foto que más ha llamado la atención de todos los fans es una donde ambos comparten un bello momento junto a un caballo blanco, esta imagen recibió más de 58 mil me gusta de sus seguidores en pocos minutos, y apareció inmediatamente en las revistas turcas e italianas, confirmando esta nueva relación del actor. Jan y Aman, compartió recientemente en Instagram imágenes en la granja de caballos, donde practica para la preparación de la nueva serie Sandokan, junto a un hermoso ejemplar blanco, además de una foto después de realizar un entrenamiento del tiro al blanco acompañado de Diletta, colocando junto a la imagen la frase pareja peligrosa. Según las noticias hace unos días Jan y Diletta fueron al campo y visitaron una vieja granja de caballos, donde Jan realiza sus entrenamientos para la nueva serie, la pareja pasó unos agradables momentos de tranquilidad, en un ambiente relajado y especial. En las fotos se capta los felices que se encontraban y los preciosos momentos que compartieron. Otras de las fotos que han llamado la atención publicada por Diletta hace unas semanas, es una imagen en la que se encuentra con un ramo de flores en la habitación del hotel, y que al publicarla acompaña con el simple mensaje, un ramo de flores que encuentras en tu cama cuando llegas a tu habitación después de una jornada laboral te hace dormir feliz. Hasta hace unos días esta foto no había llamado la atención, pero muchos aseguran que el ramo de flores fue enviado por Jan, reflejando lo detallista y amoroso que puede ser este galán de galanes. ¿Ustedes qué opinan sobre esta nueva relación de Jan y Aman? ¿Quién cree ustedes ha sido la mejor pareja de este actor? Les agradecemos compartan sus comentarios con nosotros. Los invitamos a formar parte de este su canal de telenovelas, series y mucho más, hasta la próxima.